ahí está, hola chicos que he hecho desde youtube, hoy está aquí un nuevo vídeo para el canal y vamos a continuar con la serie el DT colchonero del madrid saqué a De Jong para que entre en Edibala porque le queda menos tiempo siendo joven se puede decir aunque es muy joven pero le queda menos tiempo que a De Jong entonces la barrita de promedio aumentado que se puede decir, o sea que el entrenamiento es mejor le queda menos tiempo a De Ibala y más a De Jong que tiene tres años menos, cuatro casi la cosa es que muy bien porque Piqué se lesionó y estará siete días sin jugar, eso es muy bueno el Real Madrid, el Barcelona están muy mal, no sé de verdad qué le pasa a este juego pero nosotros estamos arrasando con todo tiene dos partidos menos el Sevilla y no me gusta porque pueden sumar seis puntos y se nos pueden quedar muy cerca pero me gustó que Piqué no va a estar, va a estar mucho tiempo sin jugar casi dos meses y bien aceptado y va a poner no, no, no va a poner nada, si acepta sí y si me dice que quiere un puesto jugador titular crucial jugador vendido Lucas Hernández mi lugar en el club voy a poner a vender a un par de jugadores 23 años 23 años no lo puedo liberar me gustaría que alguien intente buscar a palacios de verdad me serviría mucho mi interés en la voz aumenta el Kun y el Borussia pero por favor mínimo ciento diez ciento cinco millones y medio mínimo este chabón no vale ni a palo esa cantidad ni a palo Liverpool tanto es el jugador de 24 años de la liga mira a Eriksen ya todos se lo quieren comprar y aceptó Zlatan simplemente aceptó perfecto y tenemos un equipazo falta algún defensor capaz de sí no, no, no es muy poco no tengo cuatro delanteros igual ojo ahí Durek no lo ofrecí nada pero con tal de que venga perfecto contrataste a uno de los mejores jugadores me encanta escuchar eso aunque va a jugar la mitad torres y después va a entrar cosa el tipo lo dice igual no lo puedo dejar afuera va a ser el sustituto van a irse alternando partidos cada una Tomas Ale Moyano va a jugar directamente lo digo voy a sacar a De Jong y Pulisic va a estar acá perfecto me gusta el equipo así Dani Alves indiscutible pero igual tiene que haber cambio también Versailles no, 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 no ¿cómo el juego puedo permitir esto? las remeras son iguales este es un color oscuro y el otro color a rayas por favor muchachos 21 de enero del 2017 les recuerdo que si les gustan estos videos y la serie de FIFA en general agradecería que le dejen a like al video que me motiva a seguir haciendo más videos de series distintas y traer distinto contenido relacionado al FIFA por ejemplo al canal y estoy viendo que de igual los tiros libres en este año no los tiene mucho y me acuerdo el número le vi el número 35 y me acuerdo tengo que cambiarlo uno si usted pensé que no estaba grabando si, si, si estoy grabando si, si apá se bajó un montón el televisor ya decía no escuchaba nada bien Dani o Black tiene que recuperar la confianza porque está muy mal Realmente tiene la la barrita muy abajo tiene que recuperar su confianza bien aquí no tengo pase no tengo pase bueno jugamos ahí al medio qué buena qué buena no era muy buena era muy buena demasiado para mi gusto y es al lado no qué decía epa epa no 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 qué bien qué bien el arquero se puso la 3 el arquero si vale no se la sacaron no importa no importa Pablo siempre se la sacan ahí qué mala suerte a ver Diegoide me encantó me encantó Diego bien bueno le quedó suerte del ICT pero le terminó quedando cuidado quién es el número 6 en el equipo pues ya que reciba la 6 del ICT puede ser no llegué a pegarle pues tapó apenas estaba yendo la pelota ya le he tocado que paté así apenas la reciba bumbo de primera aunque sea con la pierna mala estaba tan cerca que cualquier tiro prácticamente la bola ahí me encanta en cualquier momento van a remontar el Barcelona y el Madrid estoy segurísimo bueno no puede ser que vayan tan mal el equipo no quiere quedarse así queremos hacer goles me parece que este partido a diferencia del que tuvimos contra el el Sevilla o el Villarreal creo que era o el Valencia en el que estaba Sergio Senjo creo que era el Villarreal pateamos muchas veces y a ver qué tajó este vamos a patear muchas veces y se van a ir afuera ¿qué te dijo? ¿qué te digo? ¿qué te digo? y no no quiero tener razón porque es muy malo tener razón en este caso me gustaría tener razón si digo este partido va a ser una goleada no me sirve decir no me sirve tener razón si digo van a ir todos los tiros afuera porque quedó muy mal no puedo patear siempre afuera debo tomar algo que buen centro rey luego que juegue siempre Zlatan porque primero no estuvo nunca en el club y aunque Zlatan en el juego sea mejor que Fernando Torres en la vida real para el club tiene mucha historia el niño no la pueden sacar la sacaron el pase me encantó que sea para Ibala pero en el rey era para el niño Torres que estaba solo bueno eso que Zlatan no va a jugar tanto como el niño Torres porque tiene más historia exactamente Torres que Cosa que Zlatan pero no podía quedarme siempre con esos jugadores tiene que ir cambiando vio un jugador que me gusta Laporte puede ser que lo fichemos pero bueno si concuerdo concuerdo totalmente muy parejo y en este momento es en el que sale el niño Torres no, no, no lo voy a dejar un poco más que Zlatan los agarre bien, bien, bien bien cansados lo único que a esto le va a sacar oportunidades a a Mbappé pero bueno ay mira todo miedo todo miedo alguien para el centro acá golazo golazo ya en este momento si ahora vamos a cambiarlo pues empiezan a alcanzar todos los jugadores va a entrar Zlatan y abajo está bien por ahora va a entrar solo Zlatan muy lindo Valdivara como se tiró ahí a buscarla me gustó mucho también hay que cambiar el número repito y no sé qué número ponerle siempre tuvo la 10 o la 9 le voy a poner es que la 11 no le pinta nada no sé estoy pensando el niño se queda con la 9 no levanta el arquero no qué gol malo así nomás lo digo pero Zlatan está enojado y quiere hacer un gol wow una asistencia dice no puedo decir que entro yo y empecemos a perder no toqué círculo y que se escuchó bien ganado no no se tiró Ivara no qué golazo qué golazo me dolió y ahora voy a decir por qué me dolió porque me hizo acordar al gol de Alemania en la final del mundial pero este fue mucho mejor porque además de que lo hizo Dybala le pegó un golazo asistencia de Dutuki la para del pecho de Ivara y la clava al ángulo el de Gorser fue de culo este fue un golazo pero aún así me dolió lo primero que pensé fue un gol de de Alemania qué lindo gol este está en el top 10 goles de de FIFA 17 FIFA 17 no digo en el top 10 de todo lo que llevo jugando al modo carrera fue realmente un golazo lo rompió árbitro vendido bien Zlatan si llega a hacer un gol Zlatan en su debut va a estar muy bueno por favor que alguien lo pare quién es ese jugador Zlatan teímos todos pero mirá lo que corre hay que hacer cambios yo para mí estaba adelantado dijo de verdad dijo de verdad para mí estaba adelantado no voy a hacer un cambio para que no se queden sin jugar los de siempre el papel no lo voy a poner ahí ya aviso le voy a bajar a Ibala que en la vida real estaba jugando últimamente de mediocampista va últimamente no jugó varias veces de mediocampista ajá pero en qué momento pateó yo en el momento en que lo vi estaba totalmente habilitado se hicieron mis cambios perfecto la 19 me gusta me gusta mucho y de verdad lo digo la 19 para Ibrahimovic que hizo el arquero pero este arquero está loco que se arrepienta que se arrepienta de hacerle eso al equipo mío quiero hacer un gol más quiero hacer más goles pero este arquero ¿qué hace? se habla a todos lados está loco está loquito vos ¿no? o como como se comió el caño no lo termines ahí árbitro que le pegaba si se había estado por tenida del partido muy bien Diola ¿ya? No Bueno, Victoria, me gustó. DT es el DT ideal. Estuve acá le he puesto dos veces el mismo nombre. Mbappelo, Tim, Givalda, Pulisic, Deleg o Palacios. Transferencia libre de Maicon en EIN Frankfurt. ¿En serio? Como que no juego así que estuvimos bastante, bastante muy bien. 133 millones, pero no. Bueno, yo quiero todo el dinero que hayan en juego. Todo el cash. Así que les voy a pedir 152 millones. Si lo aceptan, se lo llevan. Clarísimo. En realidad no quiero que se lo lleven. Sí, llévatelo, tranquilo. ¿Quién es? Jota, 26 años. Transferencia, me gusta el Málaga. Me gusta para que se vaya al Málaga. No, es el Málaga. Lo recordé. Te estaba por elegir el partido anterior, creo que lo sepas. Lo que pasa es que vi a Gaitán, la medida que tiene y... Mirá, Skriniar, ¿cómo cambió? ¿Cómo le aumentó la media, mejor dicho? 21 años hasta los 25, hasta los 24. Le subieron 14 puntos de media casi. Muy bien, muy bien, Skriniar. No ha sido fácil. ¿Cómo que no fue fácil? Sería, yo soy re piola. Jugar re bien. Perú. Perú, no. No sabía que podía dirigir a Perú en este juego. 95. Ojalá que acertes. Sí, sí, ojalá que acertes. Fue corte. Che, estamos... Acabamos de perder a... A Heuminson. Por favor, acepta, porque estamos en bancarrota. Necesitamos un jugador bueno. Y Dybala es el mejor. Pero no. Ahora puse aceptar. No, no te imaginás. El peor. Me encantó. Por fin vender a Diego Jota. No, Diego Jota no. Acoso. Pablo Dybala. Uh, cómo lo quieren todos los equipos. No, no, no voy a vender. Voy a poner que no esté para nada en transferencia. Si me pagan 164, se lo llevan. Pero no quiero que esté en transferencia porque... Rueda de prensa. Este partido no lo vamos a jugar. Me acordé de los números, me acordé de los números, me acordé de los números. Listo. Edelick tiene la 20, la 3, la 6 la tiene copia, así que no se la puedo sacar. Dybala. Dybala se va a poner la 21. El Kun se va a poner la 10. Seguí acá, Carrasco. Carrasco la 11, no la está abusando nadie. Si quieres ganar uno, te dejo la 1, a vos. En esta zona hay, Taliafico la... Uh, no, no me acuerdo con los Ataliafico. Carrasco, Caitán, Mbappé, Ibrahimovic, Dejean, Polisic, bla, 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 bla. Creo que está bien. Vamos a pasar el tiempo. No queremos que valga tanto. Me encantó eso. Ese, no queremos que valga tanto. Para el siguiente partido. Quieren jugar los suplentes, así que lo voy a hacer. Voy a dejar que jueguen los suplentes. Y voy a jugar el partido yo. Voy a sacar a Gaitán. Y que juegue... El bueno de Carrasco, que quería jugar. El concechislatán. Quedan entre Porferi Peruis. En vez de Godín, está Talia, me gusta. ¿Tiene libres? No, 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 ¿cómo que él? Este partido lo vamos a jugar. Rápido. De Jong. Pero pusieron todo de Jong. Se verían locos. Taliafico, De Ligt. Y acá que juegue... Versalco. Y así va a quedar el equipo para el partido. Arcel mantiene a With Here. Y claro, lo mantiene en inglés With Here. Aquí. Como juego de parada. Pueblo de Ibala. Mostra es bastante rápido, además de todo. Además de ser habilidoso, definición y todo eso tiene... Tiene mucha velocidad. Y bueno, eso. Todo bien. Vamos rápido a hacer goles. Este partido es importante porque lo juegan los suplentes. Que bien la mató. Y vamos. Que también cualquier centro que hagas, si tenés ahí igual, es gol. Travesaño. Opa. Aquí en, aquí en, aquí en. Arriba. Ok, gran paso de Ibala. Y pateá. Ese tiro iba a tres dedos. Vi como pateó y para dónde iba la pelota. Dije ese tiro que tiene a ser gol. Quédate quieto de Jong. Talia. Veo tus intenciones. O las dirijo, mejor dicho. Ay, no llego a saltar de Ibala. Me están usando todos los jugadores. Versarco, Talia, todos. Muy bien. Pero estoy viendo mucho el jugador. Y bueno, es que son esos jugadores que los tenés ahí y los ves cada tanto. No, no, no. Los veo mucho participando en el equipo. Bien, Pulisic. Me gusta así los jugadores. Que vayan y que encaren y paten. No te vayas, no te vayas. No, ¿por qué me ponen el jugador que quiere el juego? Anda, Palacios. No vayas, Palacios. Oh, qué pase, madre. No importa, no importa. No importa. No, me salió un ganchardo. No está del todo mal. Estamos jugando bien. Pero no tenemos que olvidarnos que ellos están jugando con el equipo titular. Aunque con los jugadores que tenemos no hay problema, realmente. No, ahí está muy atrás. No me hicieron la falta ahí. O sí. A ver, qué parte de Ibala. Pensé que le caía la pelota a mi jugador y contaba cómo pase. No, no, no. No, 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 no. Sáquenla, por favor. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bien ganado. Hice que le rebote la pelota a él. No, Pulisic. Ahí no era. Era cambio de frente total. Bien, Carrasco. Me gustó el intento. Me gustó el intento, Carrasco. Bumba. Uh, mirá. Me reboteó el tipo este. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. No, voy a espaldar otro. Siéntate, le dijo Ibala. Pasá, pasá, Ibala. Pasá, Pablo. Pasá, Pablo. No me amagues así, por favor. Pensé que pasaba. Me estaba diciendo, pasala, pasala acá. Y no pasaba más. Parecido a Zanetti. Mmm, ahí, que de carajo. Sí, falta los goles. Falta el gol, va. Mejor dicho. No se nota la diferencia, que es que sus jugadores ya no rinden para la segunda mitad. Apenas empieza ya los jugadores están cansados. No sé. Ay, casi le cae. Opa. Sacá la ley de ventaja, porque a mí me la sacan apenas le llega la pelota. Este es rápido. Qué buen gol, John. Qué buen gol. Abrázalo. Mirá, cómo lo va a abrazar. Abrázalo. ¿Abrazá a mi flaco? Muy bien, ahí está. Abrázalo entre compañeros. Perfecto. Se sacaron perfectamente. ¿Qué? Por favor. Bien. No. No. Y el arquero se quedó mirando. Tuvo miedo el arquero. Dijo, no, peligro a mi vida con ese tiro. El miedo. Casi. Manejamos muy bien el partido. Ya casi termina. Eh. Y ya. Y, pero, ya. Vé. Y ya. Me encantó Como resolvió el defensor Yo no toqué nada Hasta quise despejar yo Pero le di un pase al arquero Opa Ahora Antes Había diferencia Llega No, no llega No corres, no corres Carrasco, no corres Que no llegas